El Instituto Cultural Educativo Dante Alighieri AC obligó al personal docente, administrativo y de servicios a firmar una carta en la que los trabajadores asumen la responsabilidad personal voluntaria de asistir a trabajar al colegio y en la que garantizan que no son portadores ni tienen síntomas relacionados al COVID-19. La carta la tuvieron que firmar las maestras y maestros y el resto del personal por instrucciones de la directora Angélica González Ortega, pese a no estar de acuerdo en los términos del documento. La fecha de la carta es del 21 de septiembre y el aviso que se dio a los trabajadores es que la Secretaría de Educación Estatal otorgó la autorización a los colegios para despedir al personal que ellos consideren conveniente. Trabajadores que proporcionaron la información, quienes les pidieron no ser identificados, precisaron que ya han sido despedidas cinco personas, por lo que el resto de empleados aceptó firmar la carta a sabiendas que se trata de un documento que viola sus derechos laborales por temor a ser cesados. El colegio Dante Alighieri ofrece sus servicios como una escuela particular bilingüe y católica y se localiza en la calle Montezanelías 2263 en la zona cercana al Estadio Jalisco. Los trabajadores del colegio que ofrece los servicios de preescolar, primaria y secundaria piden la intervención de la Secretaría de Educación. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.